El 25 de noviembre de 1960, tres hermanas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, fueron brutalmente asesinadas en la República Dominicana por oponerse a la tiranía. Su compromiso con los derechos humanos y la democracia no ha sido olvidado, y con el tiempo, el aniversario de sus muertes se ha convertido en un momento significativo para reflexionar y generar conciencia sobre la violencia contra las mujeres. En 1981, el 25 de noviembre fue marcado oficialmente por activistas de los derechos de las mujeres como día de protesta, antes de convertirse en el Día Internacional de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el año 1999. En los últimos 25 años, el mundo ha avanzado. Cada vez más mujeres están protegidas por las leyes y políticas. Sin embargo, la violencia sigue siendo una realidad constante. Casi una de cada tres mujeres experimentará violencia en su vida. En 2023, en todo el mundo, 51.100 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas, exparejas o miembros de su familia. Con el mundo enfrentando nuevas amenazas como conflictos, el cambio climático y el mal uso de la tecnología, la violencia contra las mujeres se transforma, afectando a todas las regiones sin excepción. La lucha aún no ha terminado. Al acercarnos al trigésimo aniversario de la Declaración de Beijing, es crucial que la comunidad global se una. A medida que nos acercamos a 2030, nuestras acciones en este momento serán determinantes para que las futuras generaciones de mujeres vivan libres de miedo y violencia. Todos y todas podemos hacer realidad la promesa de un mundo en el que las mujeres y las niñas se sientan seguras, empoderadas y escuchadas. El momento de actuar es ahora. El momento de actuar es ahora.